Marcus e Ira. A medida que el nuevo orden mundial toma forma en el ojo del gran juego geopolítico y de la tormenta perfecta de la economía mundial, los conservadores de Occidente también se preguntan qué está por venir. Jonathan Kulbret ha incursionado en las teorías rusas y chinas de un orden mundial multipolar en The European Conservative. Repasa la historia reciente y reconoce que tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, ansioso de victoria, empezó a remodelar el mundo a su imagen y semejanza. El triunfo de la democracia liberal sobre las potencias del eje marcó una nueva fase en la historia. Tras la caída de la Unión Soviética, la ideología y la forma política estadounidenses, así como el sistema económico que había heredado de su predecesor británico, trataron de globalizarse. Fue una era monopolar de hegemonía estadounidense. El desarrollo económico en todo el mundo tuvo lugar en los términos definidos por las instituciones creadas por el nuevo hegemón. Incluso grandes países como Rusia y China tuvieron que jugar con las reglas de Occidente. Para muchos, este capitalismo global era visto como colonialismo americano, admite Kulbret. Desde entonces, China se ha convertido en la segunda superpotencia y en la mayor economía del mundo. Contrariamente a las expectativas occidentales, la mercantilización y la apertura de China al mundo no condujeron a una liberalización ideológica de China, sino que permitieron a Pekín convertirse en el principal adversario de la hegemonía occidental. Aunque para Kulbret la recuperación económica de Rusia desde el colapso de la Unión Soviética no ha sido tan impresionante como la de China, Rusia se ha convertido en una fuente crítica de energía para gran parte de Occidente y el resto del mundo. Como han demostrado claramente los recientes acontecimientos, Rusia también tiene influencia geopolítica, por lo que, al igual que China, es un importante competidor del poder angloamericano. Tras el colapso de la Unión Soviética, Rusia se sumió en el caos bajo la presidencia de Boris Yeltsin. La transición de una economía socialista planificada a una economía de mercado capitalista y a la democracia liberal provocó inflación y austeridad, causadas por la aplicación acelerada de la terapia de choque económica neoliberal occidental en la gran potencia del Este. Desde entonces, durante los años de gobierno del presidente Vladimir Putin, Rusia se ha reintegrado de forma impresionante en el mercado mundial, debido principalmente a la gran cantidad de sus importantes recursos naturales. Esto ha conducido a una fuerte recuperación económica. El desprecio mostrado por Occidente también ha dado lugar a nuevas tendencias ideológicas en Rusia. Kulbret cree que el objetivo de Rusia es convertirse sin la ayuda de Occidente en una civilización grande e independiente de nuevo, arraigada en una nueva conciencia de la singularidad política, económica y cultural de Rusia. Aunque Rusia y China están muy alineadas en su oposición a la autocracia occidental, las superpotencias han visto el emergente mundo multipolar de forma diferente. Las diferentes circunstancias también han influido en las ideologías que han surgido en suelo ruso y chino. Kulbret cita a Alexander Duhin y Yang Xigong como ejemplos cuyas teorías pueden utilizarse para comprender las diferentes formaciones ideológicas de la Rusia y la China contemporáneas. La ideología euroasiática de Alexander Duhin. El politólogo Alexander Duhin ha formulado una nueva ideología rusa en el marco de la multipolaridad. Su línea de pensamiento, que se engloba bajo el epígrafe general de cuarta teoría política, trata de vislumbrar el futuro global desde una perspectiva rusa o más ampliamente euroasiática en un mundo postoccidental y posunipolar. Después del sistema angloamericano, el globo en la visión de Duhin se divide en varios grandes espacios, cada uno con sus propios sistemas políticos, económicos y culturales únicos. Aquí Duhin sigue explícitamente la teoría del Grossraum, el gran espacio, del alemán Carl Smith, que es también la base de las teorías realistas de las relaciones internacionales representadas por John Mearsley-Mer y otros académicos. Para su teoría de un mundo multipolar, Duhin se considera en deuda con el politólogo estadounidense Samuel P. Huntington, que escribió su controvertida obra El choque de civilizaciones y la remodelación del orden mundial, en protesta contra la tesis triunfalista del fin de la historia de Francis Fukuyama. Duhin está de acuerdo con el argumento de Huntington de que el final de la Guerra Fría no significó la victoria del modelo democrático liberal de gobierno y sus formas económicas y culturales asociadas sobre el resto del mundo. Más bien, el colapso del sistema bipolar estadounidense soviético simplemente allanó el camino para el surgimiento de un mundo multipolar, en el que las civilizaciones independientes se convertirían en nuevos actores de la historia mundial y en fuentes potenciales de nuevos conflictos. El mundo de la monsivilización emerge ahora en la era posmonopolista, como consecuencia inevitable del rechazo de la hegemonía estadounidense y de la desintegración del mundo monopolar en un conjunto de estados civilizados que buscan la soberanía dentro de sus propios marcos políticos, económicos y culturales. En el pensamiento idealista de Duhin, la multipolaridad rusa no solo pretende levantar su propia cabeza geopolítica, sino también liberar a las incipientes civilizaciones del mundo en África, India, China, Sudamérica y otros lugares de la embestida del globalismo estadounidense y dotar a las civilizaciones separadas de su propia soberanía. Por otra parte, los críticos de Duhin siguen pensando que aboga por el liderazgo ruso en el nuevo orden. Quizás sus antiguos escritos influyan en la forma en que el eurasianismo de Duhin es visto por algunos como una versión reaccionaria del neoconservadurismo estadounidense. Yangtze Gong y el globalismo chino. La mercantilización de China en la década de 1980, un periodo de modernización y apertura, siguió una trayectoria muy diferente a la de Rusia, argumenta Kulbret. La economía rusa fue sometida a una terapia de choque ultraliberal de la que aún no se ha recuperado del todo, pero el comunismo de mercado chino permitió una fuerte aceleración del crecimiento de su productividad económica, convirtiendo a China en uno de los países más ricos del mundo en pocas décadas. Mientras que los relatos occidentales típicos de la reforma y apertura de China bajo Deng Sae y Aping la describen como un alejamiento de la anterior visión maoísta del socialismo chino, existe otra opinión que considera este periodo de la historia china como un retorno al enfoque científico marxista-leninista propugnado por el propio Mao Zedong. Según esta interpretación, el propio capitalismo cumple un propósito específico en el progreso histórico hacia el socialismo y el comunismo. De hecho, los escritos de Vladimir Lenin están llenos de repeticiones de esta formulación básica, el propio socialismo depende del capitalismo para el desarrollo de los medios de producción, de acuerdo con las leyes del desarrollo capitalista expuestas por Karl Marx. La política de reformas de China chocaba con la terapia de choque que paralizó a Rusia. En lugar de liberalizar todos los precios a la vez, los dirigentes comunistas decidieron liberalizar los precios gradualmente dentro de su propio sistema. Este enfoque más prudente de la mercantilización permitió al aparato central controlar la reforma e incluso fomentar la creación de nuevos mercados y zonas de producción, con el notable efecto de que la prosperidad de China empezó a crecer. El capital también comenzó a fluir hacia China desde Occidente, contribuyendo a su ascenso durante las tres décadas siguientes, recuerda el estadounidense Kulbret. China se convirtió en un destino privilegiado para la subcontratación occidental, transformándola en una fábrica del mundo superindustrial. China se convirtió no solo en un miembro plenamente integrado en la comunidad mundial, sino también en el principal productor mundial de bienes de consumo baratos y de productos más pesados como el acero. En cierto sentido, el mundo entero se hizo dependiente de China. El proceso de transformación de China ha dado lugar a una comprensión ideológica particular de su papel en la historia mundial. El presidente Xi Jinping encarna esta ideología en su filosofía de gobierno. La explicación y defensa más autorizada del pensamiento de ONCE, según Kulbret, procede de Yang Xigong, un distinguido erudito en derecho constitucional de la Universidad de Pekín. Algunos de los escritos de Yang se han publicado en inglés en Reading the China Dream, junto con ensayos y discursos de otros destacados estudiosos del desarrollo moderno de China. Yang Xigong explica las ideas de Xi Jinping o, más ampliamente, la ideología del socialismo chino y la describe en términos marxistas como una superestructura ideológica natural que complementa la base material del socialismo chino. Yang rebate la interpretación común que intenta ver una contradicción entre las épocas de Mao Zedong y Deng Xia y Yaping. Más bien, describe el desarrollo histórico de Mao a Deng y Xi Jinping como una evolución continua y coherente con tres etapas, bajo Mao, China se levantó, bajo Deng, se enriqueció, y bajo ONCE, la República Popular, que está llegando al espacio, se está haciendo fuerte. Al igual que el ruso Alexander Duhin en su teoría de la multipolaridad, Yang presenta la ideología del socialismo chino como una alternativa radical a la teorización de Fuku y a Amma sobre el fin de la historia dominada por Estados Unidos. Yang comparte la visión de Duhin y otros teóricos de la multipolaridad sobre el fin de la dominación del mundo occidental y del capitalismo. Sin embargo, el enfoque de Yang sobre la globalización difiere del de Duhin porque el globalismo ocupa un lugar central en su narrativa del desarrollo de China. Yang cree que la posición única de China en el sistema internacional le confiere una responsabilidad especial ante toda la humanidad, que no se limita al interior de las fronteras chinas. Convertida en la segunda economía mundial, China se encuentra ahora en el centro de la escena mundial y, en opinión de Yang, no puede ignorar sus responsabilidades para con el resto del mundo centrándose únicamente en su propio destino. China debe equilibrar su relación con el mundo y vincular la construcción del socialismo con el desarrollo del mundo entero a la manera china, y participar activamente en la gobernanza mundial. Yang Xigong ve la progresión de la historia mundial desde unidades políticas más pequeñas a conglomerados más grandes, o imperios, que culminan en la última fase del imperio mundial, liderado actualmente por Estados Unidos. La dirección irreversible de la historia en esta narrativa es hacia un orden universal de las cosas. El tono de Yang es casi fatalista, todos los países, incluida China, tendrán inevitablemente un papel que desempeñar en la construcción de este imperio mundial. Así pues, la interpretación de Yang de un mundo multipolar no es un retorno a la era de los imperios civilizacionales regionales, sino una lucha por el liderazgo económico y político tras la realización de un imperio mundial. Se trata de una variación del esquema marxista clásico de la lucha de clases, en el que la propia China desempeña el papel implícito del proletariado que lucha contra la burguesía, que Estados Unidos personifica a su vez. La toma del liderazgo de los capitalistas de Occidente es en realidad el establecimiento de una dictadura del proletariado mundial. Yang no duda en sugerir que las propias aspiraciones de China van precisamente en esta dirección, sobre todo porque parece que vivimos en una era de caos, conflicto y cambio masivo, con el imperio mundial 1.0, es decir, el imperio global estadounidense, en declive y colapso. Los escritos de Yang pueden interpretarse en el sentido de que cree que es responsabilidad de China asumir un papel de liderazgo en el imperio mundial 2.0 para facilitar el desarrollo de todas las naciones, más allá del modelo de desarrollo capitalista unilateral que ha dominado el sistema centrado en Occidente. La multipolaridad sigue desempeñando un papel en esta fase, en la que China anima a todos los países en desarrollo a abrir sus propios caminos hacia la modernización. Como ha argumentado Xi Jinping, China ofrece una nueva alternativa a otros países y naciones que quieren acelerar su desarrollo manteniendo su independencia. Yang reitera y desarrolla esta idea, argumentando que el objetivo de China no es obligar a otros países a seguir un modelo único de desarrollo económico, como ha hecho Occidente, sino precisamente facilitar su desarrollo a lo largo de sus propios caminos regionales, determinados por sus propias limitaciones políticas y culturales locales. La preocupación por el desarrollo de las economías regionales refleja también la característica confianza comunista de China en el potencial de desarrollo de la humanidad en su conjunto, por lo que sus aspiraciones son claramente universales y cosmopolitas, no meramente nacionalistas. El globalismo, o universalidad, sigue siendo clave en la concepción que China tiene de sí misma y de su destino histórico, que es coherente no solo con su actual ideología comunista sino también con el concepto cosmológico confuciano clásico de Tianxia, o todo bajo el cielo. Conclusiones de Kulbrecht. Alexander Dugin prevé un orden mundial definido por varias civilizaciones independientes. Esta visión es incompatible con un orden mundial universal, a menos que Dugin realmente quisiera que el Ruskimir, el mundo ruso, acabara gobernando el planeta de una forma u otra. En opinión de Yangtze Gong, el orden correspondiente está regido por un soberano universal pero benévolo, cuyo propósito es permitir que los diversos pueblos bajo su providencia persigan su prosperidad según sus propias vías separadas de desarrollo. Mientras que la visión de Dugin de un mundo multipolar con una entidad política que gobierne cada civilización intenta, de forma casi hegeliana, fusionar los diversos rasgos de los estados premodernos, la visión de Yangtze del próximo orden mundial consigue incluso fusionar el globalismo con un comunismo confuciano omnímodo. Rusia y China tienen su propio e importante papel que desempeñar en la definición de los parámetros ideológicos o teóricos dentro de los cuales todos los países deben considerar la cuestión de su futuro en las tendencias más amplias de la historia mundial. Esta reflexión va más allá de los límites de las ideologías políticas tradicionales. La cuestión de cómo será el mundo posterior al fin de la historia preocupa a todos. Por esta razón, las teorías político-filosóficas de la multipolaridad formuladas en países opuestos a la autocracia estadounidense, como Rusia y China, deben, en opinión de Kulbred, tomarse en serio.